Muy buenas noches. Señor Presidente de la República, doctor Iván Duque, doctora Angélica María Mayolo, ministra de Cultura, doctor Miguel Uribe, senador electo de Colombia, doctora Natalia Ramírez Talero, adjudicadora de Guinness World Records. Amigos y amigas queridas, establecer un récord mundial, como en mi caso, a la carrera más larga como presentador de programas musicales de televisión en el mundo. Es un honor que dedico a todos los colombianos, quienes me han abierto las puertas de su corazón, brindándome la oportunidad de llegar a sus hogares por 53 años promoviendo uno de los mejores valores culturales que tenemos como país, nuestra riqueza musical. entrar a formar parte del extraordinario libro Guinness Records es un regalo único y especial que recibo con enorme satisfacción, pero también con el ferviente deseo de compartirlo con la amplia y generosa audiencia de colombianos en todos los rincones del país y del mundo que han disfrutado y seguido por 53 años mi programa El Show de las Estrellas. Momentos como este resumen también y enaltecen cada sueño ambicionado, cada idea generada, cada esfuerzo sentido y cada logro alcanzado. Miro en retrospectiva mi existencia y solo siento que en medio del diario vivir, desde el fragor de la juventud, el equilibrio de la madurez y el sosiego que acompaña las edades más adultas, ha ido tomando forma mi proyecto de vida personal, moldeado con disciplinas y sacrificio, pero sin duda también con alegría, positivismo y generosidad. En esa búsqueda por alcanzar la excelencia en todos los aspectos de nuestra vida, uno siempre trata de dibujarla con pinceles de diversos colores, organizarla mediante arquitecturas de variadas formas y tamaños y darle ritmo con acordes y tonalidades diferentes. Y así, paso a paso, por el sendero transitado, vamos forjándonos como personas, alimentando afectos, fortaleciendo corazones, aprendiendo a ser mejores y también, por qué no decirlo, dejando la piel en el camino, pero demostrando siempre de qué estamos hechos. Cuando me comunicaron la extraordinaria noticia sobre el récord mundial, me sentí en la sala de mi casa para disfrutar de la alegría infinita. Tomé una silla y me puse a meditar, a pensar. Eso me produjo una sensación maravillosa, pero también experimenté un emotivo momento a solas conmigo. Mientras observaba el jardín acompañado de un café, me perdí entre mágicos recuerdos y profundas reflexiones, intentando traer a la memoria o tal vez navegando de regreso a ella para revivir instantes y anécdotas guardadas en el corazón de este tolimense con alba de embajador enamorado de Colombia, que un día quiso salir a conquistar el país de sus encantos a través de la música. Hoy no sé decir con certeza si fui yo quien creó y desarrolló el show de las estrellas o fue el programa el que, al estilo de la mejor musa de la inspiración, se vistió de luces y me encontró a mí. Me cautivó, me motivó y me fue exigiendo de a pocos la adaptación de su formato hacia esquemas modernos, tecnológicos, novedosos y sobre todo más abiertos al público y más próximos a la gente, acercando la música y la cultura a las diversas comunidades colombianas. Ya son 715 municipios, más de 586.000 kilómetros recorridos, casi la mitad de nuestro territorio, a los cuales hemos transportado toneladas de equipo y escenografía y movilizado más de 250 personas para cada concierto. Una aventura extraordinaria que ha valido la pena por llevar alegría, fraternidad, entretenimiento y sana diversión a las poblaciones más humildes, necesitadas, lejanas y olvidadas de la Colombia profunda. Como su director y presentador por 53 años, el show de las estrellas literalmente ha trascendido fronteras, cruzado montañas, recorrido valles, paseado llanuras y navegado ríos, encontrando, como acostumbro a decirlo siempre, una gran dosis de entusiasmo. en cada escenario al que llegamos y donde pernoctan por algunas horas familias enteras con todas sus generaciones, quienes entre abrazos, cantos, bailes y sonrisas, viven plenamente la fiesta de la música colombiana, que no es otra cosa que la fiesta de la esperanza y la paz. Y es que lo mío por Colombia no sólo es de cuna, no sólo se lleva en la sangre, sino se renueva y engalana permanentemente con todas aquellas emociones que visualizo desde la tarima de cada programa. Por ello, y en la medida de mis posibilidades, ruego al Todopoderoso me permita seguir llevando el show de las estrellas a todos los rincones de este país que todos amamos. Un emprendimiento nacido en la mente de un chico soñador que deseo se convierta en fuente de inspiración para aquellos jóvenes sembradores y constructores de paz quienes en el camino de la vida se decidieron por la tarea del emprendimiento, de la cultura y la equidad como fin social. Ser recordista oficial de Guinness World Records es realmente un privilegio y es el reconocimiento al trabajo profesionalismo profesionalismo lucha y el empeño de tantos años de mantener ininterrumpidamente al aire un programa que como el show de las estrellas además de contribuir al entretenimiento de nuestro pueblo cumple con una labor social bien importante la de llevar alegría música y un mensaje de paz a las distintas poblaciones de nuestra geografía nacional. Agradezco a la organización Guinness World Records y a su representante Natalia Ramírez Talero adjudicadora Guinness World Records para América Latina la deferencia especial que ha tenido conmigo al otorgarme este reconocimiento también agradezco a todas las agrupaciones musicales cantantes dúos tríos orquestas bandas conjuntos folclóricos en fin a cada uno de estos artistas valientes decididos por hacer de la música su carrera de vida y quienes durante estas más de cinco décadas nos han deleitado con su canto a través del show de las estrellas a mis amigos de RCN el canal que transmite mi programa y me apoya en estas giras por todo el territorio nacional ustedes estimulan el amor y la unión y son los mejores representantes de tan extraordinario lenguaje universal señor presidente no puedo expresar con palabras el gran honor que siento al ser recibido una vez más en esta la que usted ha denominado hermosamente la casa de todos los colombianos permítame solamente agradecerle por esa deferencia especial que ha tenido para conmigo aprovecho para destacar exaltar y agradecer su valiosa labor con el país en estos cuatro duros y retadores años como no los habíamos vivido en nuestra historia reciente pero a grandes hombres grandes desafíos muchas gracias gracias